Fue presentado este día martes la programación Ilumina Calama Navidad 2019, la que ha tenido algunas modificaciones producto de los diversos acontecimientos ocurridos, no solo en esta comuna, sino en todo el país. Como todos saben, en Calama hemos venido desarrollando hace varios años la fiesta de la Navidad Ilumina Calama. Este año, por razones obvias, va a ser distinto. Este año hemos querido reenfocar todo lo que son las fiestas navideñas y darles un contexto netamente social, 100% social. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, los pasacalles que realizábamos multitudinarios los vamos a bajar y los vamos a reemplazar por un trabajo netamente en terreno. Vamos a ir a compartir con los vecinos. De hecho, todos los fondos que teníamos, por ejemplo, para fuegos artificiales y para la fiesta de Navidad, esos fondos los estamos redestinando a ayuda social, a canastas familiares y para que cada una de las personas en esta Navidad, en un contexto más autero, en un contexto absolutamente social y preocupado de la necesidad de la gente, hemos querido reenfocar. ¿El árbol tradicional, árbol navideño, te contendió que este año no se instaló? No, mire, esa también fue una decisión que tomamos ya hace varias semanas atrás. Ahora, teníamos todas las ganas y teníamos toda la programación para ornamentar esta ciudad. Teníamos, íbamos a poner un árbol, no solo en la plaza, pensábamos poner un arbolito también en el sector poniente de la ciudad y hacer algo bien bonito, incluso ornamentar de avenidas y calles. Creo que en este momento no lo vamos a hacer porque tampoco queremos generar alguna molestia en alguien o exponer esta ornamentación a que sea vandalizada o que sea efectivamente sacada. Así que creemos que todo eso también, esos recursos que se iban a ocupar para todo ese efecto, también están todos yendo o se están direccionando completamente para el apoyo a todas las personas que necesitan de un apoyo en este fin de año. Uno de los aspectos interesantes a considerar es la puesta en marcha de lo que será esta feria navideña en donde se esperan más de 210 puestos para que puedan de esa manera mejorar su calidad económica especialmente para los microempresarios de nuestra ciudad. Que producto de varias manifestaciones no tuvieron buenos resultados económicos. Junto con eso también tenemos un enfoque de apoyo a todos los emprendedores, al comercio en general. Para eso hemos querido gestionar a través de un acuerdo histórico. Nunca se había hecho y eso hay que relevarlo en nuestros equipos de trabajo, lograr que la mayoría de los locatarios y de la gente que postula puestos en la feria navideña se vayan a la ex finca San Juan para que ahí generemos un único polo de desarrollo respecto a todas las ferias. Así que este fue un acuerdo histórico en donde todos se sintieron parte porque este municipio también queremos darle ese espacio. En otros lugares del país suspendieron todas las fiestas de navidad, suspendieron todo lo que son ferias. Aquí conversamos con cada uno de los comerciantes y ellos nos dijeron por favor no lo suspendan porque necesitamos una oportunidad para salvar el año. El comercio se ha visto afectado en un 70% en Calama y los emprendedores en muchos de ellos no han podido vender prácticamente nada. Pero esto no será lo único que se vivirá en esta navidad año 2019. La Corporación de Cultura y Turismo en conjunto con la municipalidad tienen preparado diversas actividades. Vamos a tener tres actividades que son muy importantes. La primera parte este viernes 6 en el Parque Loa que es la Emprendetón Calameña donde van a participar. Nos hemos unido y eso es lo que hay que hacer siempre. Nos hemos unido para trabajar en torno a apoyar a nuestros emprendedores locales y con esto hemos generado la Emprendetón que incluye el hecho a mano de la corporación que todos los años se pone en el Parque Loa donde las juntas de vecinos y diferentes agrupaciones generan trabajos manuales y luego los exponen y si pueden venderlos, bueno, mejor. Entonces el hecho a mano se unió también con el programa de la mujer de Dideco que ellas también generan este tipo de cositas que ellas van armando durante el año más algunos otros mini comerciantes que van a juntarse en esta gran Emprendetón el domingo. Yo invito a todo Calama que vamos al Parque Loa a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 más o menos de la noche en el horario de funcionamiento del parque viernes, sábado y domingo. Vamos a estar con esta gran exposición de cosas más que nada navideñas para que la gente pueda disfrutar. Expo Navidad, tu gente y tu trabajo, inauguración de la gran feria navideña Ilumina Calama 2019, además de la sorpresa llegó Navidad, Ilumina Calama en tu barrio año 2019, serán solo algunas de las actividades que se realizará en esta Navidad.